En el marco de la Colecta Nacional 2014 de la Cruz Roja Mexicana, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngor Escalante, realizó su donativo a nombre del Ayuntamiento a esta benemérita institución de rescate e invitó a toda la ciudadanía, con la solidaridad que caracteriza a quienes viven en este municipio, a superar las metas de recaudación. Es esta nuestra oportunidad de ser recíprocos, ciudadanos, empresarios y gobiernos, dijo. Cada día estamos más conscientes de que nuestra ayuda cuenta, eso nos otorga la seguridad de que en cualquier momento de contingencia Cruz Roja estará ahí, en el lugar donde se les necesite, siempre puntuales y dispuestos a ayudar a la comunidad. Acompañado de su esposa Cintia Osorio de Góngora, presidenta honoraria del sistema DIF Solidaridad y de la señora Mariana Sorrilla de Borges, primera dama del Estado y presidenta honoraria del DIF Estatal, recibieron el donativo junto a Carlos Constance Madrazo, presidenta del Consejo Estatal de Cruz Roja Mexicana. Para este año nuestra meta es de un millón de pesos y estamos seguros que con el liderazgo del señor Andrés, quien es el presidente del Consejo Local de Cruz Roja, aunado al entusiasmo y al dinamismo de las damas voluntarias de Cruz Roja Solidaridad, que están encabezadas por la maestra Teresa Jiménez Rodríguez. Y por supuesto que con el total respaldo del presidente municipal, el licenciado Mauricio Góngora Escalante y de su esposa la señora Cintia Osorio de Góngora, esta nueva meta la vamos a lograr, que eso es lo más importante. Posteriormente, la señora Mariana Sorrilla de Borges y la señora Cintia Osorio de Góngora iniciaron el boteo que marca el inicio de la colecta anual 2014 de Cruz Roja, que este año pretenden recaudar un millón de pesos que permitirá a esta institución de socorro mantener sus costos de operación por ser de carácter privado y no gubernamental. Con imágenes de Jorge Velásquez para Notivision Lourdes Mata.